Entra la caseta sin mente en la producción GGS MC Pornes apretando el micrófono Estilo bestial, no anormal, abran el paso que van a pisar Fuerte muy fuerte parceros y pillan todo lugar donde puedas escuchar Este estilo caliente, viene presente, no muy urgente Sonido vandálico y no delincuente para gente que piensa diferente Estimulando con gusto, el gusto que tiene el oyente Dándole gracias a aquellos que por mucho tiempo estuvieron pendientes Del trabajo realizado, encerrado ante cuatro paredes Suban el volumen que esto fue hecho para todos ustedes Viene la caseta, récords por supuesto, sin ninguna hit Con aliento fresco, advertencia a que llegaron míricas netas No somos subversivos pero que suenen metralletas Porque el hip hop se respeta, oiga niño no se meta Que aquí llegó la caseta No somos subversivos pero que no se meta No somos subversivos pero que necesitamos